que él selecciona para pareja, no creo que es él, él se queda siempre calladito cuando hay estos problemas y estos estallidos de chismes, él se queda así calladito, William. Bueno, no estoy de acuerdo con Mara Gabriela porque en los casos en los que ha estado involucrado Jonathan, no es él precisamente el que lo estalla públicamente, es su pareja, William. Pero será que la vuelve loca a todas? Más bien yo creo que es como, y corrígeme William, si no es así, que él se convierte como en una víctima de todas y cada una de sus parejas. Además, todos sabemos que en el caso de Juliet, una mujer que bueno, que tuvo su relación y después de haber dicho mucho, ahora incluso asegura que Jonathan Montenegro es el mejor padre y que se ha convertido en un gran amigo, pero en el caso de Patricia, no? Patricia sigue revente con este caso, Patricia sigue revente con este caso. Una cosa muy grave en estos días, en la revista Lucara salió donde ella dice que lo único que pudiese cambiar de su vida sería al padre de su hija, eso es muy grave. Entonces para empezar no tendría esa hija, tendría otra hija. Pero si tres mujeres han tenido problemas con Jonathan, él tampoco debe ser una persona con un carácter fácil. Bueno, con Yelena, gracias a Dios, todavía no ha pasado nada. Quiero puntualizar algo, porque me parece que es un tema de responsabilidad el señalamiento de violencia doméstica. Hubo efectivamente una demanda, pero el tribunal la desestimó. No se pudo comprobar, entonces es un tema muy delicado porque sabemos lo que eso significa para la sociedad actual y no me gustaría que quedara esa duda ahí. Y otra cosa, que además no es la primera pareja que se separa y luego una de las dos partes sale a hablar peste de la otra. Nosotros no convivimos debajo del techo de ellos y ellos sabrán los problemas que tuvieron. Pero si ha tenido una vida dramática porque recordemos que él perdió a sus padres cuando era muy chiquito, entonces ha tenido una vida muy dramática. Y también ha estado todo ese rollo de los escándalos de las paredes. Y ha estado muy expuesto ante las cámaras porque comenzó una carrera infantil, un actor infantil que comenzó en Cristal o en La Dama de Rosa, después pasó a menudo, entonces estaba muy expuesto y eso ha hecho por supuesto que muchos focos se dirían a ustedes. Lo que se me ha dicho es que es un hombre súper cohibido y tímido cuando está en la grabación que se aísla muchísimo, me consta porque trabajé con él. Y es muy educado. Es muy educado. Yo no veo ese tipo de violencia o que sea un hombre carencivo, pero entonces que las mujeres quedan como picadas y hablan mal de él. Además es que yo sigo insistiendo en que las trabujas han sido su pareja. Y yo que bueno, estamos hablando en el caso de tres personas que son figuras públicas, conozco otras personas que no son figuras públicas y han sido pareja de Jonathan y no me cuentan la historia que habla Patricia, que habló Julia en su momento y ese tipo de personas. No es un tipo tranquilo, relajado, de verdad creo que el problema son las parejas. Entonces el tipo de drama de las mujeres y no es Jonathan. Bueno, ahí va una vida dramática, ahí va una vida dramática, pero es muy cierto.